Durante la tarde empresarios regionales asistieron al seminario Apoyo para financiar proyectos de inversión organizado por Corfo el cual busca dar a conocer las diferentes alternativas de financiamiento con las que cuentan los emprendedores de la región. En el marco del año del emprendimiento se realizará un llamado para que aquellos empresarios que tienen algún proyecto competitivo y con alto potencial de crecimiento se acerquen a las oficinas de Corfo en Punta Arenas y se informen en detalle sobre este programa que espera seleccionar un total de 120 proyectos en todo el país los cuales 45 serán asesorados y acompañados en el proceso de búsqueda el financiamiento necesario para concretar su negocio. Por parte del director de Corfo, Mauricio Peñalillo, señaló Bueno, esta actividad tiene fundamentalmente dos objetivos Uno, que es el poner a disposición de los empresarios de las personas que están intentando desarrollar un negocio una actividad productiva el poder señalarles que existen distintas fuentes de financiamiento porque normalmente uno está acostumbrado a una fuente más tradicional que son los bancos y lo que nosotros también queremos poner a disposición de ellos es enseñarles de que existen otras alternativas de fuentes de financiamiento como por ejemplo fondos de inversión, capitales de riesgo y otros más Entonces, en una primera instancia este seminario lo que pretende es dar a conocer ese tipo de herramientas y en segundo lugar, generar un programa de búsqueda de financiamiento para aquellos empresarios o emprendedores que ya tienen una idea de una actividad por desarrollar pero que no cuenta con el financiamiento a veces para desarrollarla Entonces, este programa de búsqueda lo que va a hacer es tomar una cantidad más o menos interesante de iniciativas a nivel nacional y con una empresa consultora vamos a ir trabajando con ellos de tal manera que puedan modelar y puedan armar bien su proyecto de tal manera que poderlos en contacto con todos estos fondos que existen al nivel del país para que puedan, ojalá, hacer ese matching entre la idea y los recursos para poderlo concretar El programa búsqueda de financiamiento Corfo busca generar una cartera de 120 proyectos de distintos sectores productivos que se encuentran en etapa temprana o enfrenten barreras para su realización los cuales serán evaluados según sus probabilidades de ejecución Los resultados han seleccionado aquellos 45 que presenten un mayor potencial de interés de financiamiento por parte de bancos comerciales, fondo capital de riesgo y sociedades de garantía recíproca, entre otros Posteriormente, con el apoyo de una consultora los proyectos seleccionados podrán desarrollar sus planes de negocio y presentarlos en reuniones de trabajo y encuentros con posibles fuentes de financiamiento ya sea a nivel regional o nacional con los estándares requeridos por el mercado y tener los financiamientos para poderlas llevar adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!